En una laguna no lejos de aquí, entre tulipanes un día yo vi a una patita cantando feliz, feliz, cuiri, cui, cui Y canta que canta, le dijo a papá, tú debes saber que me quiero casar con un tulipán que me quiere en verdad amar Que dulce turulato papapato y a la infeliz patita dijo al rato Los tulipanes a menos son altos, 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 si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita La pata muy simpática le contestó cantando, así de pequeñita yo quiero mi tulipán Así de pequeñita yo quiero mi tulipán Cansado de oírla su pato papá, sin más miramientos mandó resecar Aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán Entonces la pata se puso a llorar y tanto fue el llanto que sin esperar Sus lágrimas otra laguna pudieron llenar Quedose turulato papapato y a la infeliz patita dijo al rato Tus tulipanes a menos son altos, 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 si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita Pero el amor es mágico y ya te convenciste, no quiero verte triste Te llamaba tu tulipán Cansado de oírla su pato papá, sin más miramientos mandó resecar Aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán Entonces la pata se puso a llorar y tanto fue el llanto que sin esperar Sus lágrimas otra laguna pudieron llenar Quedose turulato papapato y a la infeliz patita dijo al rato Tus tulipanes a menos son altos, 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 si tú eres pequeñita y tú eres pequeñita Pero el amor es mágico y ya te convenciste, no quiero verte triste Te llamaba tu tulipán No quiero verte triste Te llamaba tu tulipán Bueno hijita pues